Hola amigos, bienvenidos a mi canal Rosé los Fotos. Hoy les voy a mostrar una panadería que se encuentra en Boca de Río y se llama Panísimo. Su calidad y servicio es excelente. Su lema es buscamos satisfacer las necesidades y preferencias de la panificación garantizando la calidad y servicio. Cuenta con una gran variedad de panes, desde las roscas, los cuernitos, las conchas, los bisques. También cuenta con bocadillos salados. Debes preguntar por los paquetes que tienen. Cuenta con varias sucursales. Panísimo, endulza cada momento de tu vida. Mira nada más que deliciosos panes tienen. Te dejo que disfrutes de todos ellos. Y si vienes a Veracruz, no dejes de conocer esta panadería. Te va a encantar. Y si vienes a Veracruz, no dejes de conocer esta panadería. Y si vienes a Veracruz, no dejes de conocer esta panadería. Y si vienes a Veracruz. 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 Y si vienes a Veracruz.